hola cómo están bueno pues bienvenidos a un vídeo más en este vídeo vamos a hacer un conito como de algodón de azúcar entonces qué vamos a ocupar no no color un beige un poquitito más oscuro yo voy a utilizar la placa texturizadora que hice aquí en el canal de esta chiquita de aquí si quieres aprender a hacerla puedes ir al vídeo aquí mismo está en el canal y es muy fácil también vamos a ocupar un palito de madera yo tengo este de aquí que es de brocheta vamos a ocupar estos algodones de colores ahora yo estos algodones los compré en un bazar pero aquí en la etiqueta viene que fue comprado en todo moda entonces no sé la verdad esta tienda no la he visto aquí donde yo vivo sino que yo creo que los trajeron de otro lado y trae algodones de colores entonces voy a ocupar este y bueno pues este los tulos algodones de colores que encuentres puedes buscarlos inclusive en el amazon y o en mercadolibre es y bueno pues vamos a iniciar primero vamos a hacer lo que es el bonito no lo vamos a hacer grande lo vamos a hacer pequeñito vamos a amasar en la pasta y hacemos una bolita después vamos a de la parte de abajo nos apoyamos aquí mismo con la tablita para que quede el conito y vamos a pasarlo por la placa texturizadora para que ya quede esta esta forma lo vamos a dejar aquí a un ladito es realmente fácil puedes hacerlos pues en serie puedes hacer muchas muchas piezas y ahora lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de pegamento a lo que es este el palito yo creo que voy a utilizar esta parte así que así va a quedar de esta manera ahora vamos a dejarlo a que seque un poquito para poder ponerle el algodón de la parte de arriba porque como vamos a manipular mucho de esta parte se nos puede borrar un poquito la textura así es que vamos a dejarlo tantito y ya regreso ahora sí que ya pasó un tiempecito secándose vamos a hacer lo siguiente yo voy a ocupar este ipin de 5 centímetros de largo pero tú puedes ocupar este alambre galvanizado y lo que voy a hacer es de la parte de abajo nada más como de 1 centímetro o 2 centímetro y medio de abajo voy a hacer como un zig zag así y ahora con un poquito de pegamento voy a poner pegadita al palito que ya pusimos aquí así así y ahora vamos a agarrar nuestro algodón y el algodón lo que hace es desdoblar y ahora vamos a agarrar nuestro algodón y nuestro algodón lo que va a hacer es hacer esto verdad viene como enrollado entonces yo voy a agarrar dos pero vamos a ver si se ocupa a lo mejor se ocupa uno nada más y vamos a utilizar silicón caliente a mí me gusta utilizar más el silicón caliente porque el frío uno se tarda como que más en pegar entonces tienes más tiempo estar ahí sosteniendo y otro que yo utilizo silicón extra fuerte entonces quedan mucho más afianzados los trabajos así son color rosa 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 clarito nada más no sé si se logra apreciar pero son rosa ahora lo que voy a hacer es ponerle silicón alrededor del palito junto con tu con el alpi no le pasa absolutamente nada entonces voy a empezar a enrollar y pegas donde sea necesario por ejemplo aquí que se va a acabar voy a poner una tirita de silicón para que se agarre muy muy bien de hecho ya ahí se agarra muy bien y tú puedes irle dando forma así inclusive puedes darle matizado al conito si tú quieres o le puedes poner una etiqueta aquí ya está a tu a tu creatividad a lo que a ti te guste y mira nada más con un solo algodoncito se hace muy bien este detallito que yo lo voy a utilizar como y yo lo podría utilizar como llavero como podrías tú proteger para que sea llavero le pones una bolsita como si fuera cuando te lo entregan una bolsita plástica y entonces así lo puedes proteger ya nada más sacas tu eye pin para que no el algodón no se estropee pero si lo vas a tener para adornito o lo que tú lo quieras bueno pues así puede quedar muy bien ahora si quieres que el algodón quede como que más estático lo que vas a hacer es utilizar el spray para cabello si tienes spray fijador le pasas el spray fijador y queda mucho más estable y ya se puede utilizar bien para utilizarlo también como llavero y bueno pues espero que te haya gustado y servido el vídeo del día de hoy ojalá y me puedas ayudar a compartir a darle like y suscribirte nos vemos en el próximo vídeo bye un saludo y Gracias por ver el video.